¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! ¡Hena! Es una verdad, causa tristeza y pena Parece un alma buena Pero solo Dios Sin luz y sin consuelo Cuentan que tuvo un cielo Pero lo perdió Es un ángel expulsado del paraíso Es un alma que no alcanzó perdón Es un ángel expulsado del paraíso Es un alma que no alcanzó perdón ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo, hizo pedazos con buen corazón ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo, hizo pedazos con buen corazón ¡Eso! ¿Y cómo está la gente de San Pedro, Tlalisco? ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! Y dice... ¡Cumbia! ¡Bienvenida! 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 A él lo vuelven, venden, arrastran por el suelo Cuentan que tuvo un cielo, pero que, pero lo perdió Es un ángel expulsado del paraíso Es un alma que no alcanzó perdón Es un ángel expulsado del paraíso Es un alma que no alcanzó perdón ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? ¡Hizo, hizo pedazos a un buen corazón! ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo, hizo pedazos a un buen corazón? ¡Y lo hice! Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas mi gente Es un gusto estar aquí, yo soy Eduardo Montoya